¿Qué cojones? ¿Qué es eso? No, vamos a probarlo con alguien A ver el auto ¿Y qué hace? No entiendo qué hace Ah, da, empuja What? What? ¿Para que si lo mantenía apretado así es el cast o algo así? No, no, lo mantuve apretado y no sé nada No sé qué, no entiendo nada Devolver mi, mi metralleta No sé qué hace No entiendo para qué es Aparte al auto no le hace nada No, ahí está el otro No, estaba acá mi metralleta A ver, me estás matando Ya lo estoy quemando Se está prendiendo fuego todo No me deja agarrar el arma Ahí está, ahí está pagó Ah, la agarraste vos mi metralleta Desgraciado No Sí, no lo hice Acá está Se está prendiendo fuego No, quedate, no haces Sí, sí, sí A ver A ver Vamos a ver Está prendiendo fuego todo Yo no tengo el matafuegos El matafuegos Dale, ponés en esa cama No, no lo... Mira, mira, mira ¿Qué? Yo vengo a trailer Estaría bueno que se te ponga la mochila del lanzajorgo Qué más que está Me gustó No, está disparando ¡Para, para, para, para! No, en la abierta No, en la abierta No, en la abierta Para, 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 para No, 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 no No, 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 no Dale, pero tirale con el costo ese No, 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 no Necesito desaparecer Ah, ¿Será que los haces desaparecer? No, no, no Acá hay más gente ¡Para! No, 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 no! Oh ¡No! Toma ¡Boom! ¡Boom! ¡Sí! ¿What? ¿What? Como que no esta ahora el loco este, pero estamos nosotros ¡No! ¡Mirato! ¡No es el agua que tiene para quemar! ¡No! ¡Me estoy prendiendo fuego! ¡A ver! ¡No! No, yo me voy de acá. No soy testigo de eso ¡Para, para acá! ¿Qué parece? ¡No! ¡Mirato! ¡En el cuatriciclo los tiré! ¡No! Si se los haces lejos, los volás a la mierda Y de cerca los... Y de cerca los absorbe ¡Show de luces con Abel! ¡Qué mal que está! Estás prendiendo fuego todo, ¿no? ¡Sí! Estaría bueno que nos podamos hacer daño, ¿no? No, mejor no Dejalo así ¡Está bueno! ¡Para bobear está bueno! ¡Lo bueno es la mierda! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá este! ¡Ves a este! ¡Sí! ¡Hustos man! esta zarpado el lanzallama no, que ire hace mucho relajo el lanzallama esta muy chetado el cosete esta bueno, pero tampoco vamos a usarlo, a ver si lo puedo tirar como lo tiro? hay que agarrar otra cosa pará, vamos a buscar alguno que este armado allá los que estan practicando tiro a blanco a ver, vamos a ponernos adelante a ver si nos llegan y nos sacan bien no pará, ahí si tomá, ahí lo tenemos allá tenes alguno, mirá acá hay uno, acá hay uno mirá, mirá Lucho, mirá que? si si que? como que los clupa te diste cuenta? si, 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 lo hace de cerca si el perrito no, no le pees ahora jodete ahora me deja caer jajajajajajajajajaja jajajajaja el perro volado igual no le hiciste nada vamos, vamos, no no lo mates No, no, espera. No, no, el trato animal. Ve. Este es para uno, ¿no? No te hagas ir de ningún lado. ¿Te bajás o te lo rompo? Chau. A ver hasta donde corres. No me hiciste nada. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué maldito! ¡Joder puta! ¡Abaje! ¡Abaje! ¡Jajajajaja! ¡Así me gusta! ¡Joder puta! ¿Por qué? ¡Ah! Porque te deja matarme, ¿no? Atropellar, sí. ¿Y ahora? A ver... Estás jugando con fuego. Me acuerdo. Yo después me acuerdo. Bueno, dale. ¡Vos dale! ¡Disfrutalo! ¡Vamos a bajarnos! ¿No te deja arrancarlo? Si estás saboteado. ¿No te dejaba manejarlo? Sí. Pero yo sabía que iba a flotar. Entonces me bajé. ¡Ah! Todo esto puede ser nuestro algún día. Mira que linda laguna. Ya que estamos, vamos a hacer una misión. Aca hay una misión secundaria en la iglesia. Vamos a hacer una misión principal. Vamos a hacer una misión principal. Vamos a... Vamos a dar las celtas. Vamos a liberar el puesto este. 5.000 kilómetros. Sí, por eso. No, no, ni un pedo. Bueno, esta es la última y me voy. Bueno. No me contesto nada. Se hace de día y yo no puedo dormir. Yo soy como los murciélagos que no dormí de día. Bueno. Los murciélagos duermen de día. Ah. Jajaja. Bueno. Yo vine acá para... Ah. Pará, ¿para qué vine acá? No, yo no vine para nada. Vamos para allá. El tema es que no tenemos un vehículo. En serio. No. Eh... Necesitamos un vehículo. Bueno. Vámonos. Vámonos. Viene algo, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Vamos a poner esta camioneta. ¡Vamos! 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 Tengo un problema. No tengo balas. Saca la música. ¿Cómo venía? Con el tilde. ¿Este al lado de la P? Sí. ¡Frená! ¡Woohoo! Hay una buena macabra. ya uno con lanzallamas voy con la microdousie ya juego de armas esto parece escaloduty toma 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 ah era jugo hay uno atrás no hay que romper la alarma donde hay otro? para arriba que es esto? esto es algo no? no? no se ve tu alba 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 para que falta uno no se donde esta hay ah los zombies como que no no le haces nada hay un mortero ahi esta el mortero ahi esta el mortero me aferro la vida me aferro la vida no me matan eso es lo bueno a ver ahi no el mortero tu tambien estas con el sol si la secta usaba la cervecería para preparar el gozo no sabes cuánto nos has ayudado a lecharlos de ahí además, ahora quizás hasta pueda tomarme una cerveza medio decente lo has hecho fenomenal no me molestes, estoy cambiando viste que ahora cuando vas a cambiar las armas tenés la imagen atrás de todo destruido ¿te diste cuenta de eso? no, ahora me estoy atacando y... ¿qué más? ya está, ¿no? no, ya está no, no estaba prendido a fuego 4, micro-uzzi la micro-uzzi silenciada es lo mejor que hay ¿pero vas a tirar chile? no lo probé, vamos a probarlo vamos a probarlo hay que comprarlo eh... ¿dónde está? acá sale 1800 pesos vale, vale que esté bueno ¿se le puede poner silenciador? no no he escuchado cosas tontas y que... eh... a ver... quiero matar a uno silencioso silenciado silenciado le pasa que no hay nadie jaja ahí vienen estos ahí vienen estos yo mato el de la metralleta acá no por qué no tengo el... ah, es el 3 jajaja 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 aparte viste que no tiene munición es infinito es infinito jajaja 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 no le rompes el vidrio no le va mi hijo F.E.A. no, no le voy a sacar el tirachina para empezar está bueno ojo pero... para cagarte a palo tratando de matar a uno no, no, no para... que era el que tenía en el 3 yo ah, el franco tirador está re chetado el franco tirador ah, mirá te muestro el que me dieron me dieron este para que no te estoy mirando el tema es que es el mismo pero no tiene silenciador no se le puede no puede personalizar a ver mata, huele pero no podes esto es el mismo a ver si, si, es el mismo pará, ya te digo si es el mismo es el ARCL ARCL y... ah, no, es el mismo tenés razón ARCL SA ARCL ah, no fusil de Jacob calibre 50 eh eso yo para mi es lo mismo igual dejalo así si querés ahí listo este silencio esta en realidad no me gustan mucho las miras que hay le disparé ah pensé que lo había matado pire colores ah 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 soy el puto amo a ver, pará, pará, pará pará no le puedo que me dé culo no si pasaste va a pasar lo mismo no iba a explotar la camioneta igual y eso dijo que si fuera voy a transportar cuerpos dejalo que si vaya las unas si jajaja gracias me… ojo socorro falta la policía jajaja Ahí es. Ya no fuimos del carajo, se los fue de la mano. ¡Esto es que las granadas no! ¡No explotan todo. ¡Fuego! ¡Esto es que las granadas no explotan todo de una! ¿Consumió un cosa de esas que podes crear de droga? Fue a todos plasheros. ¿Lo mataste? ¿Se murió? ¿Lo mataste vos? ¿A quién? Al tigre. Yo. Yo le disparé, pero no le di. Ah, capaz que le atropelló el auto de sí. Ah, puede ser. ¿Mirá? Yo le disparé, pero te podría decir que lo maté. Pero no, no lo maté. ¿Por qué la agresividad? Contame. Vos tenés la de dos disparos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le parió? El francotirador a veces como que... Está bueno. Solo a veces. Nos vemos. Yo solo la mire, me gustó. Me pegué la espinita y me la di contra el árbol. Me hace acordar a... ¿Cómo es esto? Al Huskaus. Ajá. Un traje aéreo. Bueno, Lucho. Mañana seguimos. Bueno. Vamos.